Y sabemos que prácticamente todos los que amamos el cine, porque eso da igual que sea fantástico, ¿no? El cine, la comedia, la maravilla de Mel Brooks, y que aprovechando que vivimos una buena etapa de música a veces en Madrid y afortunadamente están haciendo series de reuniones por toda España, creo que eso es una maravilla, ¿no? Ahora ya están aquí y ya podemos hablar de ellos, pero lo de antes era cosa mía. Buenos días, y como todos los días les decimos, hoy también quiero insistir en ello, porque hay gente nueva que no conozco posiblemente porque funcionan bien las redes sociales y hay gente que ha venido expresamente para el musical, sino cuando antes estábamos en Petit Comité seguramente hubieran subido y como no sabían en funcionamiento se han quedado esperando fuera de la sala. Una pena porque hubiéramos querido que ya estuvierais aquí con nosotros hablando un poco antes en la actividad anterior que hemos tenido. Buenos días a todos, gracias a todos por venir, gracias a los ponentes que van a acompañarnos, que ahora los presentaremos evidentemente. Hoy es el sexto día ya prácticamente, el último día de la sexta edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Madrid, Nocturna, que como todos sabéis se celebra desde hace seis años, en concreto desde el año pasado en Cinesa Proyecciones, la sede oficial y central de nuestro festival, y con salas alternativas también tenemos la Sala Berlanga, que este año se ha adherido a nuestra red de programación, y la Cineteca, que también hacemos programación en esa sala. Además, evidentemente, lo que solemos estar aquí todas las mañanas, ya sabéis que son las actividades paralelas, en las que ofrecemos todo aquello que nos gusta y nos apasiona, que es sobre el fantástico. En todas sus disciplinas artísticas, sobre todo el cine, evidentemente, pero también tenemos siempre mesa redonda, charlas, coloquios, presentaciones y encuentros, sobre cómics, sobre literatura fantástica, intentamos decirnos sobre literatura en general, porque nos encanta leer, es a ver si cuela y leen, o leemos, porque últimamente hay gente que ya no leemos nada y hay que seguir leyendo siempre. Y también sobre el teatro, me gustaba, el año pasado ya lo intentamos, quería haber creído algo de teatro, pero al final no pensé en ninguna propuesta y no lo movimos, y este año, afortunadamente... ¿Me oís? Sí. No, no, sí, me tienen dominado. Si no, ya me hubiera dicho alguno que no me oye. Gracias, Judith. Y por supuesto, como siempre, gracias a la FNA, que colabora con nosotros desde el principio, y cada vez más asiduamente, y estamos encantados con ellos. Como os comentaba, este año sí que hemos tenido la fortuna de encontrar un hueco en la rejilla, y hay un buen hueco, creo, porque creo que se lo merece el espectáculo del que venimos a hablar, y creía que fuera. Si no, era el sábado, yo personalmente incluso hubiera intentado que no lo hiciéramos en broma, porque al final, aunque hubiera sido otro día, lo hubiéramos hecho porque quería tenerlo. El momento en que lo propuse se lo comenté primero al director Esteve Serrat, el director de la adaptación de la musical, y también creador de las, bueno, en este caso, de dirección de la obra, adaptador de la obra, y también junto con Silvia Montesinos, que luego la presentaré más personalmente, en la adaptación de las letras de las canciones, o directamente de todo el libretto, del musical. De las letras de mí. De todo ya hablarás porque sí que me interesa mucho el funcionamiento, cómo funciona un musical, además de que hablan también, evidentemente, del musical del que venimos a hablar. El momento en que se lo comenté a Esteve me dijo, me encantaría, pero va a ser imposible posiblemente que se haga. Están hoy en día, hoy, en ensayos, ensayando ya el esceno, el esceno, yo voy a decir mundial, pero sí, el esceno mundial del espectáculo, que es aquí en Madrid, el 13 de noviembre, en el Teatro de la Luz Phillips, que se llama actualmente, aquí en la Gambia, aquí al lado, y están en ensayos en Coslada, y prácticamente sabían que iba a ser imposible hacerlo, pero quisieron hacerlo desde la empresa Let's Go Company, que es la productora del musical. La verdad es que o les convencí con mi labia, o les apetecía venir, porque realmente saben que es un marco idóneo, también para presentar un producto de cine fantástico. Bueno, y de cine fantástico, el original, es una película, como todos sabemos, y al final, bueno, al final, desde el principio aceptaron, pero que ha habido que ver quién podíamos traer que no estuviera hoy trabajando, aunque esto también es abajo para ellos, evidentemente, hace muy poco han hecho ya la rueda de prensa oficial del musical, y la acogida creo que ha sido excelente, por lo tanto, de verdad, muchísimas gracias por el esfuerzo que habéis hecho en venir hoy, me consta porque hemos sido, primero me dijeron, no vienen tal y tal, no había sido no, 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 tiene que venir alguien más, venga, a ver si podemos conseguir a alguien más, y si habéis hablado con los que han hablado con vosotros para que vengáis, sabéis que es cierto, sabéis y que lo han intentado. Presentamos, ya que tengo izquierda y derecha, aquí siempre empezamos a hacer por la izquierda, ¿ves? No falla, siempre empezamos por la izquierda, pero hay que decir que tenemos miembros del equipo artístico, tanto la parte técnica, que me interesaba mucho también tenerlos, ya que este, desgraciadamente, no puede estar, pero sí que ya tuviéramos, y por supuesto, el elenco artístico de actores y actrices del musical. ¿O voy a dejar que os presentéis vosotros? Pero me lo sé, tengo la chuleta, eh, tengo la chuleta. Yo soy Felipe de Lima, soy el diseñador de escenografía y vestuario de la Juventud de Frankenstein. Perdona, perdona, una presentación más emocionante, si no, para decir eso, y bueno, cuéntanos un poquito más. Bueno, pues eso, yo el año pasado hice mi primer musical diseñando, llevo varios años trabajando diseñando los espectáculos de teatro, y ayer, bueno, el año pasado hice mi primer musical, que fue La Familia Adams. Dentro del equipo ya nos conocemos algunos, que son Silvia, Oestebe, Juanjo Llorenz, somos muchos que estamos repitiendo en este nuevo musical, y nada, para nosotros está siendo una gran aventura, una locura, disfrutando, llorando, pero creo que es una gran propuesta la que vamos a hacer y creo que es interesante, ¿no?, esta nueva adaptación y cómo está siendo el proceso. Muchas gracias por hacerme caso. Gente que no conozco de nada no hace caso, es increíble. De verdad, es que qué maravilla esta gente traemos aquí a la mesa. Es abadona, eh, por supuesto. Tengo aquí tu currículum y ha dicho muy poquito de todo lo que ha hecho. Silvia, bueno, Silvia Montesinos. Silvia Montesinos, por favor. Bueno, pues yo soy Silvia Montesinos, he hecho las adaptaciones con Esteba, y también en La Familia Adams, como decía Felipe, y, bueno, soy su ayuntad de dirección y directora residente en el show durante el rally, mientras estamos, bueno, mientras funciona el show, ya sea aquí en Madrid o de gira. Ya, por el lado artístico. Bueno, yo soy Thais Curiá, actriz y cantante, formo parte del elenco artístico de esta función, y, bueno, mi papel es un poco, es poco conocido, porque yo formo parte del elenco, pero también soy cover de las dos protagonistas, y a partir de diciembre, pues, salgo a cubrir algunos días a las protagonistas, y ya está. Y Nacho, por favor. Hola, buenos días. Yo soy Nacho Núñez, y como Thais, soy parte del elenco del Frankenstein, y también cubro a tres personajes protagonistas, gracias al doctor Frankenstein, a Igor y a Ken. Ahí da juego unas preguntas muy buenas que podrían hacer, de verdad, porque antes lo he comentado con mi mujer, mi compañera, Vicky es mi compañera también en la sección de actividades paralelas, pero normalmente soy yo el que está aquí, no porque sea yo el que tenga que estar aquí, sino porque ella es profesora, y está en su puesto de trabajo, y solo puede venir hoy. Pero lo hemos comentado antes, Mimo dice...